Música Bienvenidos a Lado C, el otro lado de la realidad. Te vamos a mostrar el detrás de escena. Cómo empieza un movimiento social de su lugar de residencia hasta el destino para protestar. Vamos, vamos papá. Destino. No, 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 no. ¿Por qué no podés? No puedo, no puedo. Tengo que tener un plano, anda a trabajar con eso. Todos los días tengo que ir y trabajar todos los días por 200, 200 y darle un guiso a mis hijos. ¿Estamos acrachados? Sí, estamos acrachados. Cada uno tiene su manera de ganarse de la vida. Yo trabajo. ¿Se pasa rápido la noche? A veces se hace incolumente. ¿Después de dormir se pega un ojo? Oh, saqué el frío que te pasa del piso. ¿Esto resiste acá? ¿Esto resiste acá? Sinceramente, no. O sea, no es lo que corresponde. ¿Vos te creés que yo tengo ganas de traerla acá? No tengo ganas, pero yo la tengo que traer. ¿Esto no necesitamos? Que te interrumpa. Allá adelante hay una asamblea de referentes. Si querés, arrimate allá adelante y consultá todo lo que quieras consultar. Ellos no pueden hablar, está prohibido. Frente de acá son un montón. Son un montón. Hay algunos que son referentes de seguridad. Yo antes era de seguridad, pero ahora estoy cooperador. Que coopero en seguridad para llevar a todos los compañeros. Tanto acá en Subte, para hacer arreglos con los guardas todos. Ellos nos cooperan siempre, porque como saben que siempre nos pedimos permiso obvio, así nomás no entramos, ¿no? Claro. Y ellos nos dan permiso y nosotros pasamos. Igual que en Subte, lo mismo pasa. Primer tanda es esta vez. Una noche ven otros. Una noche ven otros. Nunca pasé por ahí. Aparte yo pago siempre. Corresponde pagar. Creo que corresponde pagar, no sé. Ellos no van al banco. Ellos no van a la campaña. No, no, no. Pero nosotros sí. Todos los que pasamos juntos, así, ya los conocemos. Yo los conozco a todos. ¿Estamos acrachados? Sí, estamos acrachados. Estamos pasando. No se tape la cara. Hay que estar con gente limpia. No hay trabajo hoy en día. No hay trabajo. No hay trabajo. Me quedan trabajo. Y por eso hay una gran gente que nos busca a nosotros y nosotros le damos, así, un poco de ayuda, por lo menos. Acá se mezcla los que todos los días se toman el tren para ir a Capital Federal o buscar algún destino con lo que es una protesta que termina con la 9 de julio. La primera vez que viene. ¿No te dejan hablar o...? No, es que no te puedo decir nada. Por la falta de alimentación. Tenés que preguntarle a los muchachos que saben. Nosotros venimos organizando, ¿no? Hace un montón de años. Cuando ya no tenés respuesta, cuando no te atienden o cuando te atienden y no te dan ni una respuesta. Cuando estás cobrando 7.500 pesos y no llegas a fin de mes o cuando no cobras nada o no tenés nada, es lo último que hacés, digamos. ¿Vos tenés noción, así, de cuánta gente hoy te está acompañando? De acá, de José Paz, mil y pico, 1.200 seguro. Me parece que llegó el tren. A ver, vamos a cruzar. Vení, vení, vení. Tenés un plan a andar trabajando. Los dos trabajamos. ¿Esto es un trabajo también para los dos? ¿Esto es un trabajo? A ver. Con LV yo alquilo. ¿Y a mí me sirve? Porque tengo un techo para mis hijos, pero a mí es un trabajo. ¿No es un derecho protestar? ¿Por qué sentís que es un trabajo, digamos? Cuando te dicen, vos vas por el plan. ¿Qué te genera? Todo lo que digan ellos. Y me da bronca porque se habla muchas cosas por un plan. ¿En cuánto vivís? Y no, todos los días tengo que ir y trabajar todos los días por 200, 200 y dale un guiso a mis hijos. Para movilizar gente siempre se precisa un líder y creo que acá estamos con... Maestro, dos segundos. No, no, papá. No. No podés contar un poquito... Estamos hablando con toda la gente. Te estoy hablando bien. Yo también te estoy hablando bien. Yo no quiero hablar. Queremos mostrar cómo es una organización saliendo de la base, del barrio. Simplemente eso. Con todo respeto y entendiendo la situación de la Argentina. Yo te digo que no quiero hablar. ¿Está bien? Hay un momento que vos le dijiste que ustedes van por el plan, así, o sea... Es que me da bronca porque mucha gente... Pero como acusándola, digo... No, 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 a veces... Es que yo tengo trabajo y yo no entiendo cómo puede ser que vinieron cuantos venezolanos y tienen trabajo los venezolanos. Y acá nosotros estamos en la Argentina y no consiguen trabajo los gente. O sea... Hace... De los 14 años que vine de Santiago del Estero. A los 14 años. Y hay gente que hablamos que también vino de Santiago del Estero. Estoy trabajando. Dios, gracias, le doy esto y trabaja a mí. Cada uno tiene su manera de ganarse la vida. Yo trabajo. Ustedes recién llegan, o sea... Vienen para la... Nosotros tomamos de las mediodía acá. Y se va a pasear, se van a buscar comestibles. ¿Qué se va a hacer? Comida, gantar y una olla. Ajá. Acá está, ¿eh? Todos así muy tapaditos. Iglus. No es hora de cena. Esto ya se utiliza como... Fuego para protegerse del frío. Para el mate, para el mate cocido. Y... Lo que tenemos acá es... El guiso de anoche. El guiso de anoche. Que será el guiso del mediodía. Sí. Con toda la... La infraestructura de tanta gente. Es un guiso al que se le pudo poner otro... Un poquito de carne. Poniendo un peso cada compañero, compramos un poco de alita y... Lo que pudimos y bueno, de eso que ves ahí que vamos trayendo de a uno un paquete de arroz. Que nos ponemos para poder hacer una comida caliente para todos. Se pasa rápido la noche. A veces se hace incalminable. No. Tratamos de mandar a todas las mamás que tienen bebés. Muchas se van y muchas no quieren irse, prefieren quedarse acá. Y también con los abuelos hacemos lo mismo. Y esas madres que deciden quedarse, ¿pueden estar por ahí más abrigadas acá? Se meten adentro de alguna carpita de algún compañero que le... Le dice, metete ahí con la criatura y bueno, y se abrigan ahí. ¿A qué hora se sirve el desayuno? Mirá, acá... Eh... Vamos viendo ahora... Se van unos compañeros y viene la tanda de las siete, como decimos nosotros. Y ahí en realidad se va a dar el desayuno. Vos decís, ahora se viene la tanda de reposición. Y en la noche siempre merma esto. Claro, claro. El día viene más gente. Esto es lo que sobró de anoche. ¿Esto va a ser el almuerzo hoy? Mirá, no creo. Seguramente los compañeros... Porque siempre hay relevos. Se entiende de compañeros que se van por distintas cosas. Tienen que laburar o lo que sea y vuelven compañeros. Ok. Entonces la comida no va a sobrar. Siempre se guarda y después se recalienta o vemos... Pero acá viste lo tenés, viste, para ponerle la... Ah, no, no. Tapar con la... No, como se dice, no guardes en aluminio. Bueno, bueno. Claro. Vos como mujer de la cocina, ¿esto resiste acá? ¿Esta noche puede ser alternativa? Vamos a ser sinceros. Sinceramente no. O sea, no es lo que corresponde. No. No. Este guiso... ¿Qué tiene, digamos? Tiene arroz, tiene... Bueno, salsa. Y a veces le podemos poner o pollo. Sí. O pedacitos de carne. El pollo tampoco vamos a encontrar pechuga dentro del guiso. No. Vamos a encontrar en su mayoría son las partes menudo, las alitas. Que es el descarte en su mayoría de las gallerías y de las granjas. Claro. Y después cuando hablamos de carne, es, qué sé yo, para una olla de este tamaño, un poco más, es menos o un kilo de carne picada. Es un guiso más económico que de hace diez años. Sí. Sí. Antes, qué sé yo, nosotros íbamos a la verdulería y conseguías lo que se le dice la verdurita, salía monedas. Sí. Hoy la verdurita, no sé, el kilo debe estar cuatrocientos mangos, más o menos. Acá estamos con los cuadernos, al viejo estilo de la maestra del cole. El prejuicio ese del cuaderno de se toma lista, el que viene cobra, el que no viene no cobra. Se llevaron el cuaderno. Desapareció el cuaderno. Desapareció el cuaderno. Hacen del cuaderno como, es el tema tabú el cuaderno. Para asegurarnos si estamos todos completos. Se toma lista. Claro, para ver si estamos todos juntos. Ya estamos cerca de las cinco de la mañana. Se puede dormir, se pega un ojo. Oh, ¿sabés que el frío que te pasa del piso? Olvídate, mamá. Es lo que tenemos que aguantar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mirá, acá tenés un fuego, dos fuegos, tres fuegos. El fuego no es el festival del asado, es el festival de luchar contra el frío. Acá no hay tarifa de gas, acá no hay garrafa. Esto es todo a leña. Es muy frío lo preguntar a algunos, se van a caminar un poquito para... Por el frío algunos sí por ahí va, pero después huele acá el frío. Es más como una noche en vela que decir, hay uno que dice, me voy a dormir a la carpa. Hay gente que pasa la noche en vela y otros que no. Hay otros que duermen, descansan. Estás con dos teléfonos. Estamos cargando. Ah, tenés... Batería. Cómo se... La compañera y el otro no. Esto es la vieja manifestación y no pasaba, tener cargador de celulares. Es como... No, pero es que es para comunicarnos entre nosotros, porque por ahí unos se van, otros quedan de otro lado descansando, entonces nos juntamos, estamos en contacto permanentemente. En tu caso trajiste a tu nena chiquita, ¿pudo dormir? No, la acostamos ahí calentita con lo que pusimos, que conseguimos una carpa y hoy la tuve que traer porque no hay quien la cuide nomás. Trato de no traerla. ¿Vos te crees que yo tengo ganas de traerla acá? No tengo ganas, pero no la tengo que traer. Pero la necesitamos. Yo hace poco que vengo acá. Nunca pensé estar acá. Yo decía, no, no voy ahí, ¿cómo voy a ir yo? Mirá yo dónde estoy ahora. Acá. Y ella quiere venir encima. Y yo estoy tranquila porque la trajo conmigo al menos. ¿Vas a ir al colegio hoy? Sí, sí. Si nos vamos de acá, ya me quedé ahí yo, porque ella es a la escuela, mi hija. ¿A qué hora entra ella? A la una, sí. Ah, bueno, tenés tiempo. Tenés tiempo. Nunca falta, así que... Ya, bueno, tenés apelé. Rejo a ti, cuando no lleje a ваши簿as. Co já se equivocó lo desiglo. Tres para el Storm. Tres para las cá fijas quindi. A ver. Teché lo mucho. Informe. La cl mentioned que no es tan mayor. Tres para Medicare. Anchor. Hier, aquí la styro. Voy a llevar la base. Voy a mover valor que tengo allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 900 gramos de cobre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya va saliendo, de a poquito, te quemás, te quemás porque te quemás, te voy a decir que no te quemás, pero bueno. Son todas quemaduras, ves, todas clavadas. Que uno mete la mano en la bolsa y te clavás un clavo, te clavás un vidrio. Porque acá tiran de todo, perros muertos, a veces se han encontrado fetos, siempre algo extraño y no extraño. Me he pinchado con la aguja y no quiero hacerme estudio porque, por miedo, por miedo a decir, no, tenés algo y no podés llegar a cumplir con mi familia. Entonces prefiero darle para adelante y el día que Dios quiera, que me lleve vivo como si cada día fuera el último. Y siempre pensando en que mi familia tenga lo mejor que pueda. No es ninguna ciencia esto. Ponen un poquito de fuego, lo ponen ahí y enseguida agarra. Ponemos un poco más para que agarra más rápido y haga menos humo. Cuanto más fuego tiene, hace menos humo. ¿Cuánto cobre tenés que quemar? Y ponenle, si quiero, para hacer una comida, ponenle una comida de mediodía o de noche. Y tengo que quemar tres kilos. Tres kilos sí, son casi cuatrocientos, cincuenta, quinientos pesos. Lo que más cobre tiene son los motores de lavarropa. Estos, estos son los que podés llegar a encontrar con mayor cantidad de cobre. Está recaliento, bacho. Si tenés que quitar caliento. Esto también está caliente. Lo siempre saqué. ¿Y esto te pasa siempre, bando? Todos los días. Todos los días. Hay que laburar, que laburar, que hacer algo. Si no laburamos te cagará, hombre. Nadie te va a ganar, ¿eh? Salí un lunes. Son los días que paramos nosotros. Si son las doce de la noche, a una de la mañana, a dos de la media, andamos de gira y andamos laburando igual. No nos gustaría estar acá. Pero es lo que hay. Es lo que tenemos ahora, ahora en este momento ya. Vengo, me meto a la mano en la basura, me llevo mi comida, me llevo mi metal, me llevo mis cartones, mi plástico. Y con eso me mantengo. A la venta. A la venta, que ya entra un rato, ya oscurece y ya la familia dice, ¿qué comemos? Directamente a la bolsita, como si fuera un producto, listo a la venta. Así. Epa, lo pesa, lo mira, por ahí me dice, che, te falta quemar un poquito, me retan un poquito, pero bueno, lo pagan por peso. Acá vendría a ser un kilo y medio. Y casi dos ochenta. Ahora directamente a vender. Vamos a ver qué hacemos. No se vayan. En el próximo bloque hay más la docena. 900 gramos de cobre, medio kilo de bronce. Vamos a ver cuánto hacemos. Cocinando metal para cocinar comida. Son todas quemaduras, ¿ves? Estamos acá, un par de metros, de atrás del camión, hasta el depósito, donde la mayoría de la gente viene a vender. ¿Qué pasa, Juan Carlos? ¿Qué pasa, Juan Carlos? Dos kilos seiscientos de aluminio. 900 gramos de cobre, medio kilo de bronce. Listo, listo, guarda, Juan Carlos. Gracias, pa. ¿Es donde? Tenemos que ponerlo ahí. Va para arriba y baja la plata. Y terminamos con el esfuerzo del día. Vamos a ver cuánto hacemos. Ahí va la mía. Vamos a ver. Arriba. Y ahora subió la boleta mía. Ellos sacan la cuenta, te ponen los precios y te bajan ya la plata. Gracias. Matías. Sí, más que nada por un tema de seguridad. ¿Ves? Hicimos 295 pesos. Por lo menos para comer tenemos. Matías ya le puso precio a la basura. Y vuelve a su casa satisfecho. Va a llevar un plato de comida para su familia. Con este, de primer plano, mirá. Lo dejo a tu criterio. Nos vemos, muchachos. ¡Suscríbete al canal! Aquí hay una disputa por estas casillas que ven detrás mío, que se instalaron hace cuatro meses. Margarita los está bancando con comida, con apoyo, hasta préstandoles el baño. ¿Cómo es ser solidario en tiempos de crisis? ¿Hay luz acá de noche? La señora de la esquina, la que está, está en la casa de salud. Cuando vuelven a ver si no tenés para comer, vas a la casa de ella y siempre hay un plato de comida. Yo creo que es esto. Es esto y suficiente. La historia parece inverosímil en cualquier parte del mundo, pero en la Argentina insolita todo puede darse. Los dejan estar aquí, en el medio de una calle que no está asfaltada, pero ya se reconoce como calle en el municipio, en lugar de estar en la plaza que nunca empezó. ¿Dónde vivías antes de venir acá? Estaba alquilando, pero después ya, ahora no tengo trabajo y no tengo para pagar un alquiler. Esta es la primera casa que veo con este tipo de piso. La madera es importante, ¿no? Sí, pero por lo menos no pisa el barro, no pisa el agua cuando se enchena, porque acá corre justo por la que está el cordón. Y acá se cocina, hacemos la comida cuando llueve o hace mucho frío para los chicos, yo lo pongo acá porque no tengo una mesa larga. Acá vienen todos los chicos que están acá enfrente. Vienen a comer, a tomar mal de cocido, la leche. ¿Quién paga la solidaridad de Margarita? Digo, entre todos hacen un pozo común. La verdad que yo en eso nunca me fijo en el gasto. Yo sí tengo, cuando trabajo por hora, voy, trabajo, compro y ya tenemos las cosas. Yo no los voy a dejar porque no los voy a dejar, porque yo soy la que estoy viendo cómo ellos viven. Yo veo cómo están sufriendo. Yo veo cómo ellos no tienen techo, no tienen casa, no tienen a dónde vivir. Esto fue Lado C. Nos metemos donde nadie se mete. Hasta la semana que viene. Lado C. Lado C. Yение